lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo vino a jesús un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice si quieres puedes limpiarme compadecido de él extendió su mano le tocó y le dijo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio le despidió al instante prohibiéndole severamente mira no digas nada a nadie sino vete muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió moisés para que le sirva de testimonio pero él así que se fue se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia de modo que ya no podía jesús presentarse en público en ninguna ciudad sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes palabra del señor gloria a ti señor jesús en el evangelio de hoy este hombre leproso nos deja una gran lección a pesar de la gran necesidad que tenía porque estaba enfermo y necesitaba ser curado ya que en la sociedad judía el leproso era excluido de toda vida social es más era considerado un maldito y sabiendo además que jesús era su única esperanza no había nadie más que lo podría salvar de esta enfermedad se acerca a donde jesús pero no le exige nada no lo obliga a cumplir sus deseos no lo presiona ni condiciona su amor a que le haga este milagro sino que más bien humildemente se confía a la voluntad de dios y le dice si quieres puedes limpiarme es decir solamente si tú quieres sólo si es tu plan para mí que era en lección para todos nosotros es así como también debemos aprender a rezar es así como debemos pedirle a dios por todas nuestras necesidades porque a veces queremos exigirle al señor que elimine todas las dificultades de nuestra vida queremos una vida sin problemas ni molestias pero la pregunta es distinta la pregunta más bien debería de ser señor qué es lo que tú quieres para mí no estarás permitiendo acaso que yo cargue esta cruz en este momento de mi vida porque quieres que yo aprenda a amar más porque quieres forjar en mí un corazón más grande todavía aprendamos el día de hoy entonces las cruces que tenemos que cargar no son un castigo que hemos recibido por haber sido malos o por equivocarnos sino que son parte de la vida humana y dios las permite las cruces son las que nos permiten muchas veces abrir los ojos descubrir que estamos necesitados del señor quizás si este hombre no hubiera sufrido esto nunca se hubiera acercado a jesús y menos aún hubiera ido por todos lados a contarlo peamosle a dios que nos ayuda a confiar en él y también a ser valientes para que carguemos las cruces de nuestra vida con alegría y con esperanza soy el padre juan josé paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén marcos 1 40 42 se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice si quieres puedes limpiarme compadecido de él extendió su mano le tocó y le dijo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio volumen 20 título 14 octubre 22 1926 hija mía cuál será el gran bien cuál será el gran bien el reino de mi fía encerrará todos los bienes todos los milagros los portentos más estrepitosos más bien lo sobrepasará a todos juntos y si milagros significa dar la vista a un ciego enderezar a un cojo sanar un enfermo resucitar un muerto etcétera el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrará en él no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego cojo y enfermo la muerte en el alma no tendrá más poder y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte sino paso y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos y estando el alimento preservativo de mi voluntad tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes como es ahora sino que quedarán compuestos en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de todos entonces qué crees tú que sea más milagro dar la vista a un pobre ciego enderezar a un cojo sanar un enfermo o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista que se camine siempre derecho que se esté siempre sano creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo en el primero fue milagro para los pobres desventurados como lo es todavía ahora que yacen quien en una desventura y quien en otra y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad el segundo será milagro preservativo porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal por lo tanto no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros porque los conservará siempre sanos santos y bellos dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura el reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males todas las miserias todos los temores porque él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino esto en el alma pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones porque es siempre la culpa el alimento de todos los males y quitada la culpa faltará el alimento al mal mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos por lo tanto también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos marcos 1 40 41 en aquel tiempo se le acercó a jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo si quiero sana volumen 21 título 3 marzo 3 1927 donde reina mi voluntad todas las cosas aún las más pequeñas y naturales se convierten en deleite para mí y para la criatura porque son efecto de una voluntad divina reinante en ella que no sabe hacer salir de sí ni siquiera la sombra de alguna infelicidad es más tú debes saber que en la creación nuestro fiat supremo estableció todos los actos humanos invistiéndolos de deleite de alegría y de felicidad así que el mismo trabajo no debía provocar ningún peso al hombre ni causarle la mínima sombra de cansancio porque poseyendo mi querer poseía la fuerza que jamás se cansa ni disminuye mira también las cosas creadas son símbolo de esto ¿se cansa tal vez el sol de dar siempre su luz? ciertamente que no ¿se cansa el mar de murmurar continuamente de formar sus olas de nutrir y multiplicar sus peces? ciertamente que no ¿se cansa el cielo de estar siempre extendido? ¿la tierra de florecer? no ¿pero por qué no se cansan? porque está dentro de ellos la potencia del fiat divino que tiene la fuerza que no se agota jamás entonces todos los actos humanos entran en el orden de todas las cosas creadas y todos reciben la marca de la felicidad el trabajo el alimento el sueño la palabra la mirada el paso todo ahora hasta en tanto que el hombre se mantiene en nuestro querer se mantiene santo y sano lleno de vigor y de energía incansable capaz de gustar la felicidad de sus actos y de hacer feliz a aquel que le daba tanta felicidad pero en cuanto se sustrajo cayó enfermo y perdió la felicidad la fuerza incansable la capacidad y el gusto de gustar la felicidad de sus actos que el querer divino con tanto amor había investido esto sucede también entre quien está sano y entre quien está enfermo el primero saborea el alimento trabaja con más energía toma placer en divertirse en pasear en platicar el enfermo se disgusta del alimento no siente fuerza para trabajar se aburre de las diversiones le fastidian las pláticas todo le hace mal la enfermedad ha cambiado su naturaleza sus actos en dolores ahora supón que el enfermo volviera al vigor de su salud se restableciera en las fuerzas en el gusto en todo así que la causa de su enfermedad ha sido el salir de mi voluntad el regresar y hacerla reinar será causa de que regrese el orden de la felicidad en los actos humanos y hacer que mi voluntad tome su actitud en los actos de la criatura y en cuanto ofrece su trabajo el alimento que toma y todo lo que hace desde dentro de aquellos actos humanos brota la felicidad puesta por mi querer en esos actos y sube a su creador para darle la gloria de su felicidad he aquí porque donde reina mi voluntad no solo me llama junto con ella a obrar sino que me da el honor la gloria de aquella felicidad con la cual investimos los actos humanos y aunque la criatura no poseyese toda la plenitud de la unidad de la luz de mi voluntad con tal de que ofrezca todos sus actos a su creador como homenaje y adoración como la enferma es ella no Dios Dios recibe la gloria de la felicidad de sus actos humanos supone un enfermo que hiciera un trabajo o bien que preparara un alimento y lo diera a otro que está sano este que goza la plenitud de la salud no advierte nada ni del cansancio de aquel trabajo ni de la fatiga que el enfermo ha sentido al hacerlo ni el disgusto de ese alimento que habría sentido si lo hubiera tomado el enfermo más bien goza en la plenitud de su salud del bien de la gloria y de la felicidad que le llevará aquel trabajo y gusta el alimento que le ha sido ofrecido así el ofrecimiento de las propias acciones purifica desinfecta las acciones humanas y Dios recibe la gloria a él de vida y por correspondencia hace descender nuevas gracias sobre aquella que ofrece a él sus acciones volumen 2 título 80 octubre 3 1899 después le encomendé a un enfermo Jesús me mostraba sus llagas que le había hecho aquel enfermo yo he tratado de rogarle aplacarlo y repararlo y parecía que aquellas llagas se cerraban y Jesús todo bondad me ha dicho hija mía hoy tú has hecho el oficio de un médico expertísimo que no sólo ha tratado de aliviar de vendar sino también de curar las llagas que me hizo ese enfermo por eso me siento muy aliviado y aplacado entonces he comprendido que rezando por los enfermos se hace el oficio de médico a nuestro señor que sufre en sus mismas imágenes volumen 25 título 34 marzo 31 1929 mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina no debían existir enfermedades ni de alma ni de cuerpo porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura el fiat divino era intangible de toda pena y tal debía ser el hombre por lo tanto yo debía venir a encontrar al hombre feliz santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado en cambio porque quiso hacer su voluntad cambió nuestra suerte y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra y cuando la divinidad decreta no hay quien la parte solo cambié modo y aspecto así que descendí pero bajo vestidos humildísimos pobre sin ningún aparato de gloria sufriente llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre la voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz ciego sordo y mudo lleno de todas las miserias y yo para sanarlo debía tomar sobre de mí y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz santo o pecador sano o enfermo entonces mira si el alma se decide hacer siempre siempre mi divina voluntad y vivir en ella cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura la hará su presa y dándole el beso de la creación cambiará aspecto y modo y estrechándola a su seno le dirá pongamos todo a un lado para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación todo será felicidad entre tú y yo vivirás en nuestra casa como hija nuestra en la abundancia de los bienes de tu creador volumen 34 título 34 mayo 6 1937 estoy dentro de ti soy tuyo estoy a tu disposición mis llagas mi sangre todas mis penas son tuyas puedes hacer de mí lo que quieras es más hazla de magnánima de valiente de amante de verdadera imitadora mía toma mi sangre para darla a quien quieras toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores toma mi vida para dar vida de gracia de santidad de amor de voluntad divina a todas las almas toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado te doy toda la libertad obra tú aprende a obrar hija mía me he donado y basta pensarás tú en que todo me redunda en gloria y en cómo hacerme amar mi voluntad te dará el vuelo para hacerte llevar mi sangre mis llagas mis besos mis ternuras paternas a mis hijos tus hermanos por eso no te maravilles es propiamente este el obrar divino tener sus obras en acto de repetirlas continuamente para darlas para hacer don a las criaturas cada uno puede decir todo es mío aún el mismo Dios es mío y oh cómo gozamos al verla dotada de nuestras obras poseedora de su creador son los excesos de nuestro amor que para ser amado queremos hacer ver cuánto la amamos y los dones que queremos darle a quien viva en nuestro querer nos sentiríamos como si defraudásemos a la criatura si no le hacemos don de todo y esto nosotros no lo sabemos hacer por eso se atenta haz que tu alma sea embalsamada por nuestra paz divina que no conocemos qué cosa sea turbación y todas las cosas te llevarán la sonrisa la dulzura el amor de tu creador Marcos 1 45 pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes volumen 25 título 32 marzo 22 1929 hija mía hija mía yo en mis obras me sirvo de medios humanos si bien hago la primera parte el fundamento y toda la sustancia de la obra que quiero hacer y después me sirvo de las criaturas para hacer que mi obra sea conocida y tenga vida en medio a las criaturas así hice en la redención me serví de los apóstoles para hacerla conocer para propagarla y recibir y dar los frutos de la redención y si los apóstoles no hubieran querido decir nada de lo que yo dije e hice al venir a la tierra y encerrados en su mutismo no hubieran hecho un paso un sacrificio ni arriesgado la vida para hacer conocer el gran bien de mi venida a la tierra habrían hecho morir mi redención en el momento de nacer y las generaciones habrían estado privadas del evangelio de los sacramentos y de todos los bienes que ha hecho y hará mi redención fue esta mi finalidad por la que en los últimos años de mi vida acá abajo llame a mi alrededor a los apóstoles para servirme de ellos como pregoneros de lo que había hecho y dicho oh si los apóstoles hubieran callado habrían sido reos por las tantas almas perdidas si no hubieran conocido el bien de la redención reos por tanto bien no hecho por las criaturas en cambio porque no callaron y pusieron su vida se pueden llamar después de mí autores y causa de tantas almas salvadas y de todos los bienes que se ha hecho en mi iglesia que como primeros pregoneros forman sus columnas inquebrantables esta es esta es nuestra costumbre divina primero hacemos nuestro primer acto en nuestras obras y ponemos todo lo que se necesita y después las confiamos a las criaturas dándoles gracias suficientes para que puedan continuar lo que nosotros hemos hecho y por eso nuestras obras son conocidas según el interés y la buena voluntad que tienen las criaturas Jesús te amo extiende tu reino en cada corazón de criatura fiat y te amo y te amo y te amo